Música Bueno, nosotros somos el equipo de los Ajoeis y vamos a presentaros el clima tropical. Este clima, como veis, lo podemos encontrar en Sudamérica, por Norteamérica, en África, en la cima de la India y un poquito por Australia. La temperatura. El mes más cálido es febrero. Como veis, no es que llueva mucho y además de eso, los árboles están muy secos. Y en el mes menos cálido sería agosto. Hay crema y se nota como que está todo más verde, que no hace tanto calor. La temperatura media anual es de unos 24 grados, que no es ni una temperatura media, ni una muy baja. Y el clima se ve así porque con 24 grados hace calor. La aceleración térmica anual suele estar en unos 10 grados de diferencia entre el mes de febrero y de octubre. Ahora os voy a decir los meses que es más llueve. Bueno, desde abril a junio son de los meses con más tormenta, más lluvia y por eso lo vemos todo más verde. Y los meses menos lluviosos son de diciembre a marzo y de julio a octubre. Los ríos. Bueno, en este clima el río más conocido o más famoso es el río Tana. Tiene una longitud de mil metros, o sea kilómetros, perdón, y su cuenca es de 126 mil kilómetros cuadrados. Su régimen es irregular ya que cambia según el estado de nivel del mar. La vegetación. El tipo de hoja es caluca y son los árboles de tamaño grande. Esto sería una caica de copa plana, esto sería hierba de elefantes y esto sería patates de rotes. Los problemas de la vegetación, en la época más cálida del año, suelen haber muchos incendios, pero no hay muchos más problemas. Solo la mayoría son esos. Una cebra, un león, un jabalí, un espotámono y un leopardo. No, llena. La relación con el hombre medio. Los mazai se han visto a los de medio porque el hombre lo busca para buscar información, para saber más de su cultura, incluso para hacerle fotos para cualquier documental. Ahora vamos a enseñaros la otra presentación que es sobre los mazai, que es una tribu de África. Bueno, pues ahora vamos a presentar nuestra presentación de las tribus del clima tropical, que son los mazai. Esta tribu está por Kenia y Tanzania. Son... Esta tribu no está siempre en el mismo sitio, por lo tanto son... No va a pasar. Bueno, esta tribu vive sobre todo de la caza, aunque también tienen ganado sobre todo de vacas y cabras. También toman mucho la leche de las vacas y la sangre de los animales, que también utilizan también la piel para hacer tejidos o cualquier tipo de cosas. Sus casas no son muy grandes, son como chozas y están hechas con paja, palos, excrementos y barro. Sobre todo trabajan del pastoreo. Llevan a las vacas para allá, para las tablas, y así luego las matan y comen de ellos. ¿Establas en qué sitio? No, la llevan a pastar. ¿Está libre o es también establos? No, está libre. Están acercados, pero no es establos que no prenden aquí. Pastoreo, ¿no? Sí. Bueno, ellos visten con unos pareos rojos atados al cuello y también le combinan más colores. Y ya está, todos son así para identificar lo que son ellos. Sus creencias. Ellos creen en el dios Engay y las hierbas para ellos son como una muleta sagrada, como para los indios las vacas, pues para ellos son las hierbas. También queríamos decir, pues, que ellos tienen muchos bailes, pero uno de ellos que es tradicional para ellos, que es el hippie, en el que incluyen salto por el aire en honor a los guerreros. Bueno, ellos, como ya he dicho antes de la representación, los mazai sí han tenido contacto con el mundo moderno, ya que el ser humano hay de buscarles para obtener información. ¿Qué? 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 Tú dices, os hago la primera pregunta, ¿no? En la selva tropical, se llama sabana, ¿vale? Es espacio amplio, con vegetación, más cerca de la estación seca, más verde de la estación húmeda, donde hay animales como los que ha dicho Samuel. Ellos viven de manera nómada. ¿Por qué van nómadas? ¿Por qué son nómadas? ¿Por qué en ese espacio que habéis señalado van de un sitio a otro, Juan? Eh, porque al ser nómadas, porque al no tener tanta comida ni nada, tendrán que ir cambiando el sitio para seguir buscando comida. ¿Buscando qué? Buscando comida. Ah, ¿cuál es la comida? Las tato, canchitas, marinares. Los marinares que van durante esos seis meses de lluvia secos, van buscando el agua. Entonces, como se va moviendo la comida, ellos van detrás de ello. Cuando vuelven otros seis meses, vuelven a su lugar, a una zona de origen, y se están moviendo, no son nómadas, son seminómadas, porque siempre suelen estar en una misma cola moviéndose detrás de esos animales. Y hago una pregunta. Porque en muchas películas, creemos que ellos se alimentan de leones, de elefantes... ¿Usted cree que, por los medios técnicos que tienen ellos, son capaces de cazar ese tipo de animales? Sí. ¿O cazan algún tipo de animales? ¿Algo? Cazan... aparte de esos animales, pues... De elefantes, elefantes... Dime cómo cazarías un elefante con unas picas de piedra, de madera, hechas por los medios naturales que tienen ellos. ¿Te interesa captar un elefante? ¡Ojo! Caza un elefante. Y luego carne, ¿para cuántos meses? Mucho. ¿Y qué va pasando ahí? ¿Cómo lo conservan? Muy bien. Carne. ¿Le merece la pena los animales tan grandes? No. ¿Realmente se captan a los más pequeños tipos? ¿Cuántos? Conejos. Conejos. ¿Ellos han logrado conejos? No. ¡Ciebras! ¡Eso es! ¡Ciebras! ¡Vacas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no es agricultura en la naturaleza yo reconecto lo que hay porque lo que es plantar, plantar cultivar, regar, preparar las piernas a esa actitud poca ganaría reciden en lugares llamados yesas pero en invierno habitan en caballos a menor altura para protegerse del frío y se llama munchurza munchurza bueno, ellos se adaptan al medio además por el foco cocido se tienen que adaptar a la gran altura porque ahí no tienen nada a esa gran altura nadie sube como que están apartados y a la alimentación, tienen una alimentación muy desequilibrada porque toman mucha carne y poco vegetal y poco vegetal ¿por qué no toman vegetal ni pecado? porque no hay ríos como he dado, no cultivan sino que recogen se dice porque es una curiosidad que las vallas de bollos son magníficas porque como crecen a una altitud tan grande como tienen contaminación son super naturales pero las vallas de bollos no están de 4.000 metros de altura las han plantado aquí ojo que parece ser que es la panacea que soluciona todos los problemas de colesterol todos los problemas de alimentación bueno, el pechibar más conocido es el Manirum bueno, es un festival que se celebra el día 10 del mes lunar tibetano dura 19 días consecutivos y bueno, se trata de una serie de eventos y celebraciones sagradas donde los Sherpas se reúnen y disfrutan con la comunidad monástica de Monasterios Budistas cerca de... bueno, y se celebra... se hace en el Monasterio de Renipro en otoño en sus creencias ellos creen que vienen de la naturaleza que la naturaleza les ha dado sobre todo a las nuevas generaciones porque las antiguas generaciones se guiaron en lo que es la China antigua entonces pues ellos saben que son de la China antigua bueno, ya se han muerto pero las nuevas generaciones como ya han nacido ahí a lo alto de la montaña pues se les está dando como la religión de que son de la naturaleza que ellos vienen de la naturaleza y ellos no tienen nada de contacto con el mundo moderno el único contacto que tienen es los montañeros que suben y poco más y móviles, ni televisores, ni nada y otras personas siempre se han muerto ni ningún nivel tenemos las antiguas de que cause lo pod見 la naturaleza y lo que hace la naturaleza lo que sin us